¡Qué placer estar aquí! Al igual que todos, me quiero unir agradeciéndole a las bailarinas que nos deletaron, a don Jefferson y a doña Day. Hay talento de Martín Augustos, mucha necesidad, pero hay talento. Todos los niños y niñas de Costa Rica tienen el potencial de ser personas distinguidas en cualquier cosa que ellos quieran. Bueno, doña Hilda, la felicito, felicito a la señora directora, perdón, felicito a la ministra, felicito al personal docente y me alegra por ustedes chicos y chicas, eso es lo que más me alegra. Porque qué hermoso es cuando las iniciativas salen de un papel, de un plan, de una lista de pendientes y se vuelven una realidad. Qué orgullo me provoca y nos debe provocar a todos. Ver a las instituciones públicas, a la empresa privada, a las municipalidades, a las agrupaciones vecinales cooperando para sacar adelante nuestras escuelas. Y en realidad no son nuestras escuelas, son las escuelas de ellos y de ellas. Maestros se quedan, edificios se quedan y esos niños y niñas van a la vida, van mejor armados si vinieron a una escuela como esta. Que Dios los bendiga. Hoy al entrar a la escuela Jesús de Nazaret, al ver sus nuevas aulas, la biblioteca, sus pasillos, al presenciar el nuevo y bello rostro que le han dado a este centro educativo. Todas y todos los que estamos aquí podemos, debemos decir, si no, debemos gritar, si se puede, si se puede. Cuando las cosas se puede. Cuando las cosas se hacen bien, con orden, con disciplina, con trabajo, con amor. En junio, el Ministerio de Educación Pública dijo que sí se podía. Cuando anunció que este año, más de 20 centros educativos participarían en una estrategia para convertirlos en escuelas, modelos de responsabilidad y participación social. Enmarcada en el proyecto, ante el apagón educativo, encendamos la luz. Estar aquí hoy celebrando la inauguración de estas instalaciones es la muestra de que Costa Rica puede volar siempre y cuando le demos alas. Porque la luz de las oportunidades comienza a brillar cuando uno se esfuerza por lograrlas. Esas oportunidades. Lo que se ha logrado en esta escuela representa precisamente oportunidades de una mejor educación para todos y cada uno de los 825 estudiantes que todos los días inundan este edificio con el rostro, Dios quiera, llenito de un buen futuro. Son 825 niñas y niños a quienes, si les seguimos dando las condiciones que necesitan para formarse, llegarán a ser, sin duda, los empresarios, las ingenieras, los químicos, las abogadas, administradoras, diputadas y quién sabe, tal vez algún día uno de ellos va a estar aquí en esta posición tan temporal que ocupo yo. Bueno, cómo me gustaría en el ocaso de mi vida leer que un graduado de esta escuela, que un niño que viene del barrio Martín Augustos, llega a ser presidente de la República de Costa Rica. Ese es el rumbo que nos hemos trazado. Ese es el rumbo que nos hemos trazado para llegar al país que queremos. Un país donde no se ocupa pedigrí, nombre, nacer en cuna de oro, para llegar a la cúspide de la profesión que estos niños y niñas decidan escoger en su vida. Donde no es el futuro, no está limitado por dónde nació esa persona, sino a dónde quiere ir. Ese es mi sueño. Y estoy seguro que ese sueño de ustedes, todavía más intenso, ese sueño de los educadores de este centro, de las maestras, de los que cuidan a estos niños, porque ustedes ven la tierra que sembraron y el fruto cotidianamente en los ojos de estas personas tan importantes. No podemos, amigos y amigas, no podemos seguir dándonos pretextos. pretextos, Costa Rica, para no progresar, para embarriar la cancha, para tratar de zancarillar a quien quiere progresar, a quien quiere gobernar bien. No podemos seguir en ese jueguito. Es el camino, lo que tenemos que hacer, es un camino que transforme las condiciones adversas. En el punto de partida donde estos niños y niñas empezaron a correr la carrera de la vida. Así como bajo la guía del MEP, diferentes actores de la comunidad se han unido para convertir a esta escuela en un modelo para el país, todas y todos tenemos que unirnos para cumplirles a todos los niños de esta patria. Yo creo que es nuestra obligación moral hacer todo lo posible para mirar a los ojos a estos chiquilines y chiquilinas y decirles que estamos volcando toda nuestra energía y convicción para que ellos vivan mejor en un país mejor. Chicos y chicas, que Dios me los bendiga, me los acompañe, que Dios bendiga Liberia, Guanacaste y que Dios los bendiga a todos en este país hermoso que tenemos, que se llama Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias.